Sí. Y me bajaba el taxi, ella me acompañaba, o íbamos en la moto, y ella me decía, mira, o sea, yo de pronto no me daba cuenta, y yo iba andando, pues obviamente yo voy pendiente del camino, y me decía, mira, pasó tal cosa, hay una señora desmayada allá, haz lo que tienes que hacer. Y yo, ok, perfecto. Entonces, a mí, yo desde pequeño, yo siempre quise ser como esa persona que ayuda. Y ya con el tiempo me di cuenta, lo que acabas de decir, el mundo es demasiado grande, uno no tiene el poder para cambiarlo, uno no tiene el poder para poder generar justamente una cobertura que uno quisiera, la cobertura que uno quisiera tener, ¿no? Para ayudar a todo el mundo. Pero, me dijeron una vez, puede que tú no salves el mundo, pero tú puedes salvar el mundo de una persona. Y eso ya es suficiente, ¿sí? Tú no le puedes cambiar al mundo entero, pero le puedes cambiar el mundo a una persona. Con solo el hecho de que tú hayas ayudado a esa persona, en un momento crítico, esa persona ya tuvo una segunda oportunidad, ¿sí? Esa persona ya no solo cree en esa segunda oportunidad que tu intervención le significa, sino que también el hecho de cómo la hayas hecho, esa persona también le puede cambiar la perspectiva del mundo. Puede decir, no, pues la gente todavía puede ayudar, la gente todavía quiere ayudar. Creo que eso le despierta también el deseo a esa persona de, hey, yo quiero ayudar. Eso te puede, o sea, le puede inspirar justamente a esa persona que estaba pasando por un momento crítico. Decir, cuando alguien esté pasando por algo similar, voy a querer ayudar también. Entonces, se trata de eso. Se trata de no solo querer cambiar el mundo porque lo que dice Cicli es que es enorme. El mundo es gigantesco. ¿Cuántos millones y millones de personas hay en el planeta? En el barrio en donde tú vives hay cientos e incluso miles de personas. El sector. Y tú no puedes cambiar y salvar a todas esas personas. Pero si cambias a una sola persona, si solo salvas a una, puedes cambiar a toda una familia. Y esa familia puede ayudar a cambiar una comunidad entera. Y esa comunidad, por supuesto, a uno más grande. Y de hecho, una de las personas, una de las personas, una tía, por decirlo así, porque no es tía mía, pero pues le digo tía, me dejó una frase hace un par de años y hoy en día creo que esa es mi razón de vivir. Siento que esa frase me marcó muchísimo. Y dice, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Eso lo dice mi mamá también. También. Uf, pana, esa frase fue la frase. Cuando yo le conté a mi mamá que iba a ser la radiatón, me respondió eso. Estaba muy orgullosa de mí por eso. Eso es una frase extremadamente poderosa. O sea, a mí esa frase me cambió la vida. Me cambió la vida, ¿sí?